Cordón y Croy deben tener muchas cualidades, pero creo que antes que ser gran director deportivo, gran entrenador, lo primero que uno tiene que ser es respetuoso. Y como fue la presentación de ellos tan pomposa, de tan grande inversión, la despedida tenía que haber sido de la misma forma de parte de ellos, y la despedida para mí no fue de la altura de que uno espera de un Cordón o de un Croy. La despedida fue con un WhatsApp y así nomás. Entonces, yo pienso que sobre todo está eso, la persona antes que el director deportivo, el entrenador. Entonces, por supuesto, si es que ellos dejaron algo positivo y lo podemos tomar y usar, encantado de la vida y haremos el reconocimiento que esto lo dejó Cordón, lo dejó Croy, pero por supuesto, uno también puede aportar ideas. Y si sumamos algo lindo, un manual de procedimientos cuando el jugador es convocado, llegar puntual, respeto en las mesas. Si es que el trabajador físico se dice que hoy no se comen patacones, no se comen patacones. Disfrutar de la casa de la selección, que es un hotel de cinco estrellas. O sea, es un lujo valorar esa vista que tiene el Valle de Tumbaco. Y sobre todo eso, ¿no? Tener un orgullo de venir a la casa de la selección y vestirse esa camiseta solo en un entrenamiento, ya es maravilloso.